Hasta la fecha ya van 80 muertos, la CIA sigue detrás de todo esto, la DEA aumentó en 40 años el incremento de cocaína y pasto del 80 al 100%, el aire está envenenado porque se encuentra denso, tarato un terrorismo de estado, igualito que el 11-9 o miento. Aunque yo solo me cuestiono, aunque yo solo pienso, neoraperos urbanos, pseudoartistas mensos, no compares esta obra, no compares este lienzo, está filosofando el cemento, la piedra angular de este gobierno, 100% capitalista, con diplomara, burócrata, médico, psicólogo, ingeniero o abogado, Frente a mi viejo son simples asalariados, agraviados por el sistema educativo, tu dios es el porno que te han vendido, pedófilos, ludópatas y ludopicos. La nueva generación sigue jalando perico, van posando con sus fierritos, porque de la boca de la industria dice que se ven bonitos, gatillar, fornicar, comprarse sus adornitos. Mientras tanto, las hortalizas las fumigaron, semillas inorgánicas para cáncer al colon, motivo por el cual la zona agraria me dio país paro, amnistía internacional para los asesinados, Puno, Cusco, Juliaca, Huancayo, Arequipa, Tacna, Puerto Maldonado, Cajamarca, Tumbes y todos los pueblos que no se han dejado, que han protestado, protestar no es un delito, reprimir si lo es, conspiración a la insurgencia 3, burgo asesino. ¡Gracias!